¿Es la reconstrucción un asunto de los afectados directamente? ¿Es del Estado? ¿Es de la sociedad en conjunto? ¿De quién es este asunto? Pues es del Estado. Algo que dijo Sergio que es real es que si bien sí estuvo, o sea, no puedo negar que hubo alguna participación en el Estado en algunos lugares, pero por lo menos la experiencia de los días después del terremoto y con todos los rescates y los derrumbes fue que ahí sí de un total abandono. O sea, soy testigo de que estuvimos buscando herramientas y botitas de perro y polines y tipo de cosas que yo nunca en mi vida había. O sea, yo algún momento quise mandar a una bici a recoger una mototrozadora y así de, güey, es que no se puede cargar en una bici. Y yo así de ahí, pues es que no sé qué es, o sea, perdón. Pero realmente nadie estaba para ayudarnos. O sea, las cosas que se pedían polines y cosas de construcción y todo eso, o las líneas de vida y las cosas que usan los rescatistas son cosas que se supondría que para eso hay presupuesto y que entonces ahora se supondría que también tendría que ser. Y justo estaba viendo una nota en el Reforma ahorita que en un chat de Ciudadanía en el que se están haciendo como dictámenes para derrumbar edificios que no estaban totalmente dañados para entonces reconstruir, ¿no? Entonces es un tema como de, o sea, como de un cinismo brutal sobre también el dinero de la reconstrucción. No solo no tuvimos como respuesta en ese momento y no tuvimos, me refiero a los damnificados porque gracias a Dios yo no fui damnificada, pero ahora para la reconstrucción también está siendo como totalmente opaco, ¿no? O sea, es como la cultura de corrupción que venimos viendo desde hace muchísimos años o desde que somos una democracia y sigue en lo mismo, ¿no? Y sigue como sangrando, sangrando y sangrando el Estado y como bebiéndose la sangre de los ciudadanos todo el tiempo y no para. Entonces yo sí creo que es totalmente responsabilidad del Estado y que además, o sea, no lo hacen. Siguiendo sobre lo que decía Sandra, es responsable el Estado, en mi opinión, no la puede ser. Debería de ser el actor con mayor responsabilidad, pero estamos frente a una situación donde como puntualizando lo que decía Sandra es que hoy estamos enterándonos que en la delegación Benito Juárez, por ejemplo, los que eran dueños de un edificio tienen que ceder 20 metros cuadrados de lo que fue su departamento para poder regalárselos a los reconstructores que van a poner la lana para reconstruir, para que pongan más departamentos, para que puedan vender más a mejor precio como todo. Entonces es una perspectiva de negocio que si se lo delegas al Estado obviamente lo van a corporativizar todo y no van a estar reconstruyendo para garantizar derechos humanos como vivienda digna, acceso a servicios básicos, etcétera, etcétera. Y para mí, toda cosa que se cayó en el sismo del 7, el del 19 y el del 22, o sea, es producto de una negligencia o de corrupción. Es porque reglamentos existentes desde el 66, luego, o sea, el último reglamento del 2004, no se aplicaron o se ignoraron y el único incentivo que hay en una construcción para ignorar un reglamento o una norma técnica para construir que garantiza seguridad, el único incentivo es ahorrar material, reducir costos y que alguien se quede con ese presupuesto. Y esa ha sido mi experiencia también, trabajando con el gobierno. Entonces es una responsabilidad de la sociedad, la sociedad en conjunto al Estado y con privados. Es una relación compleja en la que todos están checándose a todos y asegurándose de que se están cumpliendo con normatividades vigentes, técnicas y también con un principio de proveer derechos humanos en esta ciudad al menos, como la vivienda digna. Y unos ponen la lana, otros vigilan que se cumplan. O sea, es complejo. Yo coincido en que es complejo y no creo ni siquiera que en teoría debería de ser solamente el Estado. O sea, si bien al Estado le toca garantizar derechos humanos, garantizar el respeto a la promoción, etc., creo que nos equivocaríamos si dejáramos en manos del Estado todas las decisiones porque hay determinados saberes que provienen de otros actores. Y, por ejemplo, en tema discapacidad, hacer que las viviendas sean accesibles o que tengan diseño universal ahora. Esa es una demanda que ha venido de la sociedad civil, que son las personas con discapacidad quienes la ponen en la mesa y que por alguna razón el Estado no ha terminado de incorporar en todo su cuerpo inmenso y complejo que es. Si dejáramos únicamente al Estado las decisiones, las decisiones probablemente no tomarían las adecuadas. Y también es positivo que la participación de la ciudadanía y de estos saberes y de la academia y de los arquitectos y de los actores que puedan abonar algo a esto, lo hagan. Entonces, sin restarle la autoridad y el deber de coordinar al Estado, sí creo que se equivocaría el Estado y nos equivocaríamos todos si dejamos una responsabilidad como esta a una sola fuente. Si es algo complejo, si es algo complicado, quizá habría que introducir a lo mejor ahí un elemento que casi no se considera. La mayoría tenemos asegurado un coche, pagamos el seguro por un celular, pagamos por una computadora, pero la vivienda o la fábrica o la oficina, casi yo creo que es nulo el seguro, el que tenga un seguro. Entonces, a lo mejor buscar ahí que fueran unos seguros accesibles para que también la gente pudiera adquirir eso y eso nos resuelve de alguna forma que no se quede desprovisto a quien se le caiga su casa.